Cerveza Imperial, recompensa oficial del Rally Argentino. La verdad que llegamos muy bien físicamente, en lo personal yo venía medio cargado durante la semana, tuve un par de inconvenientes, pero gracias a mis compañeros la verdad que lo pudimos resolver espectacular y el objetivo siempre fue ganar, entrar a la cancha y poder ganar. Más o menos somos unos 35 chicos y la verdad que le estamos poniendo pila, queremos hacer crecer el club y cada vez se suma más gente, la verdad que está muy linda. La verdad que hace 4 años no he jugado al rugby, tiene una sensación muy linda y se lo dedico a Juaco Cruz. Saludos a Norte Rugby, muy bueno todo, abrazo.